La peli comienza en Tampa, Florida, año 84. En ese lugar vemos a Lisa McVeigh, de 17 años, trabajando en una tienda de donas. Al caer la noche tomó su bicicleta y empezó a irse a su casa. En el camino iba pensando en varias cosas, como en el novio de su pésima abuela que le hacía maldades con regularidad y no hacía nada para salvarla. En eso vio un carro sospechoso estacionado, no le paró bola y siguió pedaleando hasta llegar a su feo hogar. Como trabajó turno doble ese día, al siguiente empezó algo triste, escribiendo una carta que decía que se sentía atrapada en esa casa. En la cocina su hermana Lori la llamó para saber cómo estaba. Ambas chicas se extrañaban. Después su mamá, que no la quería, le dijo que no regrese. Si se largó fue para ayudar a la más vieja. En fin, adultos a los que no les importa un pepino a sus hijos, que después se pegan unos buenos kills en sus escuelas. Al final de la llamada, Lori le prometió sacarla de esa vida horrible. Al salir a trabajar, Morris volvió a molestarla para que regrese temprano. Quería otra ronda, si no había tabla. La pobre no podía negarse a sus órdenes. Aún así, le metía muchas ganas de su camello, el único lugar en donde podía olvidarse de todo por un momento, gracias al buen jefe que tenía. Pronto la jornada terminó. Ella se retiró a otro lado a relajarse, y esta vez el carro de la noche anterior comenzó a seguirla a todo gas, esperándola más adelante para atraparla con su pistola amenazadora. El sujeto se la llevó a su auto rápidamente. Ahí le dijo que no abra los oclayos, o la mandará a dormir. Tras la maldad que le hizo, le puso una venda. No había acabado con ella, literalmente sí. Figurativamente quería su compañía, ya que en su casa se sentía muy solo y aburrido. En poco tiempo llegaron. Lisa no decía nada, solo se dejaba llevar como estaba acostumbrada. Su mala suerte es una burla del destino. Subieron unas escaleras y Bobby Joe Long lo puso en un lugar cómodo. Ahí le pidió que se quede sin nada. Va a pegarle una ducha para sacarle la mugre. No le gustó el olor a donas que tenía. Tras eso, más cosas tremendas pasaron, y al vestirla la puso en la cama para que descanse. Había trabajado excelente esa noche. Ella comenzó a recordar momentos que vivió con su familia, en esos también se sentía sola. Al regresar a la realidad, le dijo a Bobby que se llama Carol. Primera mentira. Después le dijo que tenía 20. Información falsa para engañarlo. Al otro día, la abuela fue a la estación a reportar la desaparición de su nieta, y el confiable oficial le dijo que pondría en el caso en... Mi máquina de escribir invisible. La mamá solo dijo que de seguro se escapó. Siempre fue una mala agradecida. Lori no pensaba igual. Sabía que algo malo le pasó. Su hermanita valía oro. Ojalá consiga librarse de ese infeliz para que pueda verla de nuevo. Y de su abuela también, que apoyaba que su novio le haga locuras para que aprenda a tratar a un hombre desde temprana edad. En ese lugar Lisa le pidió perdón a Bobby porque ninguna mujer había sido buena gente con él. De paso con tocarlo, dedujo que era guapo. Unas tácticas efectivas, pues el loco la desató tratándola mejor que ayer. Algo en lo que era buena. Siempre brindaba una atención de calidad en su trabajo. Sacándole una sonrisa hasta el cliente más desgraciado. En tanto su jefe se enteró que se esfumó y tampoco creyó que haya decidido irse así nomás sin avisar. Era muy responsable y chévere. En su cuarto el men le hizo un sánduche. Se enteró que la noticia llegó a los noticieros y escuchó que buscaban a una adolescente. Por eso le dijo mentirosa. No le gustaba meterse con ilegales. Cuando terminó de castigarla le pidió el baño para no ensuciar su camita. Bobby aceptó llevarla y se retiró del tocador para darle más privacidad. Cuando se quedó sola comenzó a pensar en un plan. Debía encontrar una vía de escape o algo. Pero no tenía mucho tiempo. Así que se dijo a sí misma que no debía rendirse. Con ovarios e inteligencia lo lograría. Lo primero que hizo fue poner sus huellas dactilares por todos lados. Me impresionas. El men se enteró que puso seguro a la puerta y la chica al abrirla fue recibida con más amenazas. Ella lo frenó a raya ofreciéndole un vaso de agua para calmarlo. De a poco empezó a controlarlo con psicología. En la noche Lisa se levantó viendo que el men estuviera bien dormido. Caminó por el piso conociendo el lugar pero fracasó al marcar al 911. Ya que éste la descubrió. Viendo escenas del pasado, su mamá le exigía que acepte su rol. Morris le iba a dar una vida decente que nunca podría conseguir ella por su propia cuenta. Lisa le dijo que está loca. Y a su novio le pidió perdón con la excusa de que solo estuvo llamando a su viejo querido para avisarle que estaba bien. Acto seguido le dio unos halagos muy dulces al men que al escucharlo se sintió querido. De esa forma se salvó de recibir un corchazo. Para la próxima debía ser más astuta, cuidadosa y planear mejor su táctica de dejar pistas. De pronto le dijo a Bobby que podía ser su novia si la dejaba ir a casa. Con eso al men ya no le dio ganas de hacerle nada malo y comenzaron a conversar. Quería saber si tenía alguien que cuidara a su padre. Ella siempre estuvo lista para mandar a dormir a Morris, si es que tocaba a Lori. Todo podía soportar menos eso. Su hermanita querida debía crecer bien. Como al culpable lo estaban buscando intensamente, le dio ganas de terminar con la chica y escapar a otro lado. Los dos se vistieron y Lisa fue llevada por la fuerza al auto. No debió retenerla tanto tiempo. Llegaron a una gasolinera en donde Lisa no pudo hacer mucho para huir. Más luego Bobby estacionó el auto en un lugar alejado cerca del bosque. Sacó a la chica para terminar con todo y ella le rogó que no lo haga. Al final el malo sucedió con la condición de que le diga a los polis que fue un men de otro color, bajito y musculoso quien se la llevó. Momento, momento. Vaya ofertón. Lisa no podía creer que la haya dejado solita y libre. Antes de irse, Bobby la vio correr como loca y comenzó a seguirla. Parece que ya no le gustó la idea de perdonarle la vida. La jovencita corría durísimo, logrando despistar al men aunque no estaba muy lejos. Este la buscó lentamente por esas casas encontrándose con una patrulla. Eso lo hizo asustar y fracasó en su objetivo. Lisa consiguió llegar a su casa a decirles la verdad. Morris quería darle su merecido. Estuvo varios días sin sus servicios. Su abuela no le creía ni una palabra, así que llamó al oficial para decirle que su nieta apareció. Solo se fue de fiesta con su novio un par de días. El policía igual quería verla para interrogarla. Al otro día se la llevaron a la estación. Lisa tenía prohibido hablar de la vida que le daban en esa casa o no volvería a ver el sol jamás. El señor López escuchó toda su historia, pero le pareció raro que no tenía ni un rasguño, por lo que pensó que estaba inventando como román para llamar la atención. Imposible que haya conseguido huir. Más tarde las detectives Russell y Castle fueron a hablar con la desafortunada, que les contó que el lugar tenía 22 gradas. Se guardó en su memoria muchas cosas para cuando el momento adecuado llegue. Las adultas al verla muy calculadora y llena de detalles, dudaron de su historia. Diles que los odio. Era poco creíble que una chiquilla sea tan inteligente. Lisa se molestó muchísimo. Nadie le creía. Absolutamente nadie. El jefe de los policías quería atrapar al men. Lleva a muchas chicas a las que le hizo lo mismo. Les ponía esa venda en los ojos y cuando se aburría, se deshacía de ellas de varias formas en diferentes lugares de la ciudad. El sargento Pinkerton sabía que éste escogía a sus víctimas en noches desoladas, estudiándolas primero para conocer si eran vulnerables. La detective Russell le pidió al oficial que vaya a hablar con Lisa. Ya que todos en ese lugar eran inútiles, tal vez él le crea y la ayude. Este se presentó a la chica con una foto de su hija Sarah para ganarse su confianza. Lo único que deseaba era protegerla. De esa forma la escapista volvió a contar los detalles del auto y de la casa de Bobby, que era diestro, con zapatos con logos de canguro, barba y pelo corto. Se sabía todo. Pinkerton le creyó cada palabra. Su memoria era increíble. Nadie que no sea escritor de novelas policíacas podía inventarse cosas así. En eso la mamá se enteró de la noticia de su otra hija y no dijo nada. Maurice la quería de vuelta en su camita. Pinkerton no tuvo muchas opciones. Debía llevarla a casa pronto antes de que su familia le reclame haciendo relajo. Sin embargo, presentía que algo malo le hacían en su hogar. Ella le dijo que Maurice no era su padre, sino un cochino. Por eso este lo arrestó. Tremendo sargento resultó, sin miedo a actuar como debía ser. Lisa consiguió paz. Solo le faltaba justicia que va por buen camino. La abuela se quedó de seis. Su nieta arruinó su vida hermosa que tenía. El policía, al ver que la chica no tenía dónde vivir, la llevó a la casa de su amiga sargenta McKinney, que tenía una hija ese rato en la universidad. O sea, había un cuarto libre para ella. Lentamente su vida iba mejorando. En la noche escuchó un auto afuera y se alertó pensando que era Bobby, que venía para confirmar el kill. Sin embargo, no había nadie. Solo eran los traumas. No había podido dormir bien desde que vivió eso. Al amanecer le contó a Pinkerton de las huellas que dejó en el baño. También dejó sangre en el auto al morderse el dedo gordo a propósito. El men era bien limpio. Desde el primer momento lo notó con eso de la ducha. La noche anterior al suceso, ella recordó que sí le vio la carátula. Cuando éste la estuvo analizando para atraparla después, Pinkerton dejó de pensar que era un sucio, si no un asesino serial. Y si no mató a Lisa fue porque la chica tenía un cerebro de otro nivel. De paso poseía experiencia en vivir cosas terribles, deducciones correctas. El problema era que Bobby, al sentirse en peligro, comenzaría a buscar a la chica. Pinkerton, al entender eso, se llevó a Lisa a un lugar más seguro. Ahí le pidió que mantenga un perfil bajo. No debía dejarse ver por afuera. En la noche conoció a Sara, la hija del sargento. Los tres salieron a comer en un restaurante y conversaron chévere del trabajo de la chaparra. En el trabajo, el jefe confirmó que ese loco es el culpable de todos los kills. Ahora tenía algún testigo para atraparlo gracias a la cerebrito de Lisa Simpson, que escuchó a su amigo pedirle que vaya al lugar donde todo comenzó, para que recuerde los pasos y finalmente la casa de Bobby. No obstante, no pudo hacerlo. Esa parte no se la memorizó bien, o tal vez sí, y al cerrar los ojos se concentró mejor en el auto, diciéndoles la dirección a los detectives poco a poco. Al rato se detuvieron en otro sitio. Ella vio algo raro y salió corriendo a recordar más cosas. Era el árbol en donde Bobby la dejó vivir. No le faltaba mucho. Así, el radio de búsqueda se redujo a dos kilómetros. Hora de patrullar. Tras eso, Pinkerton le sugerió quedarse en la estación hasta encontrar al men. Este comenzó a ver fotos de una cámara de seguridad, y al ver a Bobby le resultó familiar con el dibujo que habían hecho. Tal vez sea él. Un oficial menos probio el auto de loco y procedió a pedirle licencia y matrícula. Lo tenía en su poder. Solo faltaba una excusa para revisar su vehículo, diciéndole que se parece al de un ladrón de joyas del sector. ¿Qué trucazo, no? Este aceptó que le tomen una foto para que el policía lo deje en paz. Luego notificó al sospechoso. En tanto, Lisa seguía con sus pesadillas. El detective Wolf volvió a perseguir al Magnum del culpable. Toda la fuerza táctica de trabajo había salido en búsqueda de Bobby Joe. En eso, Lisa, al ver las fotos de probables locos, acertó con la correcta. Y en un 2x3, muchos policías lo encontraron paseándose por la zona. Estos lo arrestaron y rápidamente revisaron su rancho. Ahí, Pinkerton confirmó todas las pistas que Lisa había dejado días atrás. Lo de las gradas, el cabello, las huellas, los zapatos. Estaba jodido. El men se arrepintió tanto de haberla dejado ir. En el interrogatorio, este comentó que la chica era especial. Al otro día, ella se enteró que atraparon a su castigador. Logró en 12 días, lo que los confiables no pudieron hacer en 6 meses. Tiene futuro como detective. Más luego, la estación entera la recibió con aplausos. En todo lo que trabajaba, era buena. Después, conversó con su hermanita Lori, para escuchar su voz y decirle que la quiere más que la Coca-Cola. En su cuarto, se deshizo de esa carta que hizo al principio. No hacía falta guardarlas y todo lo feo que pensaba ese rato, ya no existía más. Pinkerton sabía que no podía desperdiciar su talento y quería llevársela a vivir en su casa. Lisa dijo gracias, pero su tía Carol era una mejor opción. Estos men le pidieron perdón a la chica. No sabían que la abuela estaba chiflada. Perdóname, niñita. Al final, le agradeció a Pinkerton por creer en ella y se fue muy feliz a cumplir sus sueños, salvar a su hermanita y ser la mejor de todas. A su vieja solo le dijo que coma tierra. Se equivocó en todo, pues pronto se convirtió en algo así la ayudando en casos de maltrato contra niños. Hasta la fecha sigue siendo amiga de Pinkerton. Tiene una hija, nieta, y a Bobby lo mandaron a dormir con una inyección en el 2019. Fin. Así termina Believe Me. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... Hay tabla. Es estado, es estado, es estado, es estado, es estado, amigas.